Las relaciones con Venezuela nunca han debido romperse, somos hermanos y una línea imaginaria no nos puede separar ni muchísimo menos una política pública de estado como sucedió con el presidente Dutra. Vamos a restablecer las relaciones con Venezuela, vamos a ir allá a restablecer también el comercio, que se dice que más de 8 millones de colombianos viven de ello. Vamos a buscar una zona económica, exenciones de impuestos y una legislación que permita que el gobierno colombiano pueda invertir en obras que impacten en el desarrollo de la región.